¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Chico, corre, corre! Debemos estar entrando al búnker porque, vean, están llegando el apocalipsis de Peppa Pig. Por el momento son poquitas. ¡Ah, ya me vieron, chico! ¡Corre, corre! ¡Sabe quién puede! Están persiguiendo a Timmy y a mí no me hacen caso. Son amigos. ¡Ah, chico, te abandoné, chico, te abandoné! ¡Tuve que cerrar, tuve que cerrar! ¡Ven, ábreme! ¡Mir, qué me están comiendo! ¡Abrí, te abrí! ¡Entra, entra, entra, chico! ¡Ahí voy! ¡No, no, chico! ¿Estás bien, chico? Sí, estoy bien. Ok, ok, ok. Super Ninjas nos está atacando un apocalipsis de Peppa Pig punto S. Y para estar sobreviviendo aquí tenemos que estar creando cuartos en nuestro gran Bunker de Minecraft. Tenemos varios Bunkers en nuestros mundos Minecrafteros. Este es el primer Bunker que hice, tico. ¿Sabías? Este es el primerito. Creo que es la primera vez que la visita. Ay, a mí se tienen muchos Bunkers. Sí, obviamente. Mira, aquí lo estuvimos haciendo con Winky, con Bebé Noob, conmigo, con Sopita y con Upsi. Aquí estábamos muchos, muchos de los bebecitos e hicimos grandes cosas. Pero, pero, creo que falta algo muy importante, tico. Tenemos hasta un gimnasio. ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Voy a entrenar! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Para nada! ¡Uno, dos! ¡Para nada! ¡Uno, dos! ¡Para nada! Así lo voy a hacer a Peppa Pig. ¡Oh! ¿Le vas a dar con unos golpes en la cabeza, tico? Mira, acá tenemos también cositas. Tenemos hasta un conejo. Tenemos aquí una escuela, tico. Hasta tenemos para estar aquí aprendiendo dónde son los puntos débiles de cada apocalipsis. Y acá tenemos a ver un hospital por si alguien se quiere. Tenemos un súper parquecito para que si nos sentimos atrapados y que no hay mundo, mundo normal, pues venimos al parquecito se nos alegra el corazón. Y si quieres que se alegre más tu corazón te vienes a ver una película. Voy a ver una película. Voy a verla. Intensamente. Intensamente. Ya lo sabía. Increíble. Lo sabía, tico. Pero bueno, tenemos tantas cosas, tico, que cuando, cuando, cuando iniciamos el búnker hicimos algo muy, muy mal. Tenemos hasta una cocina. Mira, 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 mira qué cocinita. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow! La perdí. Acá tenemos un buen de comida, pero lo que no hicimos es un área de entrenamiento súper épica. Tenemos esta cosa que literalmente se ve muy horrible. Literalmente es como si fuera una base súper noob de búnker donde guardamos nuestras armitas. Así que el día de hoy yo y tico estaremos haciendo esta súper base más épica mientras estamos esperando que llegue todo, todo el apocalipsis porque ahorita nos atacaron unas Peppa Pig pero todavía queda que lleguen un montón. Vean, aquí todavía solo hay unas. Aquí todavía no han llegado así que llegan en la noche y cuando sea la noche, tico, tenemos que luchar contra las Peppa Pig, ¿ok? Entendido. Oye, mi chiste, en vez de parecer un búnker parece un laberinto. Me perdí como cinco veces. Sí, sí, sí. Sí lo noté, tico. Sí lo noté. Vean, en nuestro gran búnker hasta hay una especie de rabín. Una grita enorme. Qué tenebroso, tico. Qué tenebroso. Es una cueva, totota. Me llama la cueva de las cuevas, tico. La cueva de las cuevitas. A ver... Es la cueva del chamuca. Es la cueva. A ver, a ver, vamos a poner por ahí bien, tico. Acá, pum, pum. Y le quitamos esto y le quitamos hasta acá. Y así quitamos toda esta parte y aquí vamos a estar haciendo una especie de zona de entrenamiento, tico. Un tiro al arco. Ah, no, es un tiro al blanco. Sí, un tiro al blanco. El tiro al blanco es el que sale en Toy Story, ¿no? Sí, el caballo veloz. Spirit y Gonzales. ¿Cómo? ¿El de Spirit y Gonzales no era un ratón? Ah, ah, era... Spirit y el caballo indomable. O algo así, ¿no? ¿Cómo se llamaba el caballo? Spirit, el que canta... Ya nadie me va a dominar. Voy a pelear. No me rendiré. Nunca yo me rendiré. No, 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 no. Este es Spirit. No, no. Ah, yo quiero un caballito. Y el caballo dice... Y el caballo dice... Wow. Y el caballo dice... Ok, tico. Bebé, yo voy a estar poniendo una zona de inteligencia de supercomputadoras. No acabé a poner otras cosas, tico, porque necesitamos más tecnología en nuestro búnker, porque no tenemos nada de tecnología. Estamos muy atrasados en la tecnología búnker, sí, tica. ¿Tecnología de punta? No tenemos tecnología de punta. Estamos muy atrasados, tico. Somos los peores. No hay tecnología. A ver... ¿Qué significa tecnología? ¿Significa... ¿Qué significa computación? Eh, pues yo ya estoy poniendo computación, pero sí como láseres, computación... Zona... Haz de cuenta, es como la oficina donde agarramos todos los recursos para estar luchando contra los grandes y poderosos... Eh... Apocalipsis, tico. Y ahorita nos vamos a enfrentar hacia Peppa Pig. Hacia Peppa Pig que no sabe contra quién se metió. La vamos a hacer el cacahuate. La vamos a hacer... ¡Tortillita! La vamos a estar aplastando como si fuera una quesadilla, tico. A mí me gustan mucho de esas. Saben muy deliciosas. Y más cuando tienen mucho queso. ¿Estas son las quesadillas? Sí, pero no llegan a las hamburguesas. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow, wow! ¡Ay! Me equivoqué de este. Este es de tico. Esta es la mía. Y aquí estamos poniendo... Tenemos tecnología. A ver, ponemos esto por aquí. Listo. Vamos a estar poniendo qué más tecnología podría haber. Hmm... Podría haber... Obviamente esta super máquina. La vamos a poner blanquita. Con esta imprimimos cosas para poder estar sacando fotos a los monstruos creepypastas entidades que nos estén atacando. Así que vamos muy bien. Vamos a poner una especie de mesa aquí. Como una mesa redonda, tico. Una mesa redonda de los bebecitos. Estoy buscando esa cosa que es como para tirar blanco pero no la encuentro. ¿En serio? ¿Más malo? ¿Más malo? ¿Qué como malo? A ver, agarramos esto. Necesitamos unas sillas. Estas sillas. Eh... ocupamos aquí esta y esta. Y aquí va a ser como nuestra mesa donde vamos a estar como que planeando las cosas que se van a estar haciendo en el búnker. Así, así, así. Bueno, la puse al revés. Así. Y ponemos silla, silla. Luego acá, silla, silla. Ahí está. Y luego silla, silla, silla. Y luego acá, silla, silla, silla. ¡Oh, fachera! Poderosa, eh. Me gusta, me gusta y no me asusta. Igualmente, ustedes, súper ninjas, lo que deben estar haciendo el día de hoy es estar dejando su manito arriba para que yo y Tico podamos vencer a Peppa Pig malvada. Peppa Pig. S. Peppa Pig súper, súper, súper malvadosa y apetosa. Deben que llegar su súper like, así que les voy a contar cuatro segunditos y dejan su súper like, ¿ok? Les cuento. Uno, dos, tres, y cuatro segunditos. Muchas gracias por dejar su manito arriba. Son geniales, súper ninjas. Vamos a estar poniendo, a ver, armitas porque creo que es lo que no estamos poniendo. Tico, ¿qué has puesto? No has puesto nada, Tico. Es que algo hizo cortocircuito en mí. Algo se me rompió. No puede. Algo se rompió dentro del hacha. No puede ser, Tico, no tienes nada, literalmente. No puede ser, Tico, mínimo hubieras puesto las armas pero ya está, yo las voy a poner aquí. Hay que poner unos lockers. Voy a poner una naranja y una amarilla. Malísimo. Ok, vamos a poner esto por aquí. Vamos a ponerle, necesitamos aquí unas botas pero nos faltan las botas negras así que las agarramos. ¿De dónde se fueron esas botas? Joder. Creo que son, acá están las botas, ahí estamos. Vamos a poner los lockers, no veo los lockers, Tico, no los veo. Ahí está el locker de Tico. Le ponemos su armadura de color naranjita, perfecto. Y ahora falta mi locker amarillo pero no lo veo tampoco. Ahora sí lo veo, Tico, ahora lo veo. Es que es muy veloz, lo estoy buscando pero es que no me ponía de paciencia. Es que, es que, adivina cuánto ya llevamos, Tico, nueve minutos, Tico, nueve minutos y ya casi llega el apocalipsis. A ver, déjame checar, a ver. Dejame, es que no funciona mi laptop. A ver, a ver, a ver, a ver, ya llegaron, Tico, ya llegaron. No me digas que ya llegaron, no me digas que ya llegaron. Tico, no agarraste las cosas que acabas de echar aquí, ¿verdad? No me agarraron nada. Ok, ok, es que te vi muy, muy cerca de esto, Tico. A ver, listo y listo. Creo que con esto tenemos las armitas para estar luchando. No me vas a agarrar esto. No, que no me vas a agarrar de nada, Tico, porque mi... Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, agarramos esto, agarramos esto, agarramos esto y ponemos esto por aquí. Le ponemos a Tico esto por aquí y ahora sí podemos estar agarrando esto, esto, esto. Y aquí vamos a estar poniendo nuestras armitas que nos van a estar ayudando a estar luchando contra el poderoso apocalipsis. Ratata, ratata, este apocalipsis yo voy a darle. ¿Cómo, Tico? ¿Cómo, Tico? Tenías que cantar, Tico. Y me pegamos las doles. Ok, ok, tenemos aquí, le dejamos esto y ahora sí, Tico, voy a ver si ya llegó el apocalipsis y vamos a luchar contra él. Oh, sí, vamos a agarrar estas manzanitas, esto por aquí, quitamos todo lo demás y ahora ya tenemos solo manzanitas por aquí. Pum, 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 y pum, ¿estás preparado, Tico? Agarra tus cosas, ya se nos va a ir el creativo, ya se nos fue. Listo. Ok, 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 voy a ver, voy a ver, Tico, a ver, vemos, pum, sí, acaba de llegar y llegaron en el día, Tico, yo dije que iba a llegar en la noche, pero llegó en el día, increíble. Y vean todas estas, Peppa Pig punto ex, debemos estar acabando con ellas, súper ninjas, así que vamos a estarnos colocando todo lo que tenemos aquí, papapapapapa, y vamos a luchar contra Peppa Pig, te vamos a ganar, comenten, ¿creen que lo vamos a ganar a Peppa Pig? Comenten, comenten, comenten sí, si creen que le ganaremos y comenten no, si creen que yo y Tico seremos unos perdedores y Peppa Pig nos va a estar desviviendo, vamos a ver cuántos confían en nosotros, Tico. Todos van a confiar en nosotros, Michi, porque todos van a dejar su poderísimo like, porque yo no quiero hacer comida de Peppa Pig. Ok, ok, perfecto, yo tampoco. Vamos al super elevador, Tico. Ya se perdió, Tico, ya se perdió. Se ha perdido, se ha perdido. Como tres veces en este video, Tico. Estamos del otro lado, Tico. Estaba mirando que todo estuviera en orden de la base, Michi. Ah, sí, 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 claro que sí, Tico. ¡Au! ¡Eh, Tico! ¡Au! ¡Oh, oh, oh! ¡Pegan, pegan duro, pegan duro, Tico! ¡Cuidado! ¡Dale con todo, Michi! Que no te hagas bolita, porque pegan bastante duro, eh, Tico. Entendido, Capitán, Michi. ¡Socorro, me están comiendo! ¡Le estoy dando, le estoy dando, yo también, Tico! ¡Papá, papá, papá! ¡Le estoy dando con la Scar! ¡Ráquete, ráquete! Si me pegan, voy a dispararles. ¡Ráquete, ráquete! ¡Dale con todo! ¡Papi, como está gordita, resiste más, ¿no? Sí, porque su pancita la protege. ¡Ay, mi empatía pequeña, la mamá de Winky! ¡No! ¡Era es un conejo, ella es una cerda! ¡Para que los dos están gorditos! ¡Ah, no, no creo, no creo, eh! ¡Si le dices a Winky, se va a enojar! ¡Mmm, tranquilo, ya se fue de vacaciones otra vez! ¡Ya se fue, de verdad, ya se fue de vacaciones! ¡Él dijo! ¡Dijo que su abuelito le iba a volver a hablar! ¡Sí, este abuelito de Winky no lo deja trabajar a gusto, no lo deja disfrutar la vida. Más bien lo cuida, porque imagínate estar peleando contra todos estos monstruos. ¡El abuelito debe ser muy poderoso! ¡Oye, Digo! ¿Por qué me vas siguiendo? ¡Logo me dices que te ando disparando y me vas siguiendo por todo el mapa! ¡Es que te estoy cubriendo para que no te lastimen! ¡No quiero que te cambie, Minky! ¡No me comerá una Peppa Pig! ¡Dejaron su manita arriba a todos, todos los Super Ninjas! ¡Y esto me está dando el poder de derrotar a Peppa Pig! ¡Ay, que se ve de carnitas! ¡Nyumi! ¡Las carnitas de Peppa Pig! ¡Vaya, son muchas, ¿no? ¡Sí, son poderosísimas! Pero pues si nos tardamos haciendo nuestro cuantito, también nos debemos tardar luchando contra estas Peppa Pig. ¡Ny modo que en un minuto las acabemos, chicos! ¡Es un apocalipsis! ¿Y tal si llamamos una bomba nuclear para que acaben con las Peppa Pig? ¡Y que acaben con mi casita que está al lado de aquí! ¡No, chicos! ¡No quiero esas bombas nucleares en la vida! ¡Pero apareces el búnker! ¡No! ¡Pero mi casita! ¡Mi casita, chicos! ¡La voy a perder! Pues tiene más cosas el búnker que tu casa. ¡No, chicos! ¡No quiero que destruyan mis cosas! ¡El búnker es para escondernos cada que llegue un apocalipsis! ¡No para destruir mi casita también! ¡No! ¡Se ve que no te gusta mi casita! Porque es este... ¡Amerguita, chicos! ¡Exacto! ¡Voy a llamar a la bomba nuclear, Minji! ¡Chico! ¡Chico, no! ¡La estoy llamando! ¡Esto no es un video de... ¡Apocalipsis versus bomba nuclear, chicos! ¡Pues ya la pedí, Minji! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Entonces hay que acabar rápidamente este apocalipsis para meternos al búnker, chicos! ¡Llega en tres horas! ¡Ah! ¡Con servicio a domicilio! ¡Ah! ¡No pensé que iba a llegar, chico! ¡Ya me estaba espantando! ¡Dije ya! ¡Me voy a meter! ¡Todavía tenemos tiempo de mover tu casa, Minji! ¡O sea, me está diciendo que el trabajo de estar acabando contra esta apocalipsis no está sirviendo de mucho porque va a llegar una bomba nuclear y las va a desvivir y no tuve que haber tenido del búnker! ¡Eh, exacto! Pero... ¿Todavía puede salvar tu casa, Minji? ¡Me siento timado, chicos! ¡He sido timado! ¡Embarajunado! ¡He sido timado! ¡He sido engañado! ¡He sido mordido por esta Peppa Pig! ¡Porque tiene unos dientes como de tiburón! Minji, acá hay muchas! ¡Oh, wow! ¿Ya viste? ¡Lanza granada, granada, chicos! ¡Granada, chicos! ¡Granada, chicos! ¡No tengo en mi mochila! ¡Espérame! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Ya casi acabamos con ella! ¡Ya lo vamos a lograr! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Si no ha dejado su manita arriba, déjenla para que sí! ¡Sí, venzamos por fin a Peppa Pig.es! ¡Granada! ¡Eso, eso, eso, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya lo tengo! ¡Y a mí también se me acabaron muy rápido! ¡Pero ve! ¡Acabaste con mucho de golpe! ¡Ay, es que soy muy poderosa, Minji! ¡Esto nos queda una, chicos! ¡Lo logramos! ¡Vamos a comer muchas carnitas! ¡Vamos a comer muchas carnitas toda la semana! ¡Pues bueno, Super Ninjas! Espero que les haya gustado este video de Bunker vs Apocalipsis de Peppa Pig. Recuerden estar dejando su manita arriba. Y también recuerden que los canales de mis amiguitos de Tico, de Bebe Noob, de Noobsy, de Nani y de Capitán Wiki están en la descripción. Recuerden dejar también su suscripción aquí, su manita arriba y nos vemos a un siguiente video. Al final del video salen dos videos muy increíbles, así que no te los pierdas y quédate hasta el final del video para darle click. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Fuera! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi chimeón, suscríbete a mi chimeón, te va a encantar y te va a gustar, suscríbete, suscríbete.